Bienvenidos al Colegio Santo Domingo El Predicador Bienvenidos a su curso de Personal Social El tema de hoy es el trabajo Y vamos a iniciar con una pregunta La pregunta dice ¿En qué consiste el trabajo? Bueno, los sectores de la economía Que hemos visto ya en los temas anteriores Se puede desarrollar gracias al trabajo Que realizan las personas El trabajo es un factor Que junto a la tierra y el dinero Permiten la elaboración de productos Las personas reciben un salario Por desarrollar un trabajo Es decir, un pago por la actividad que realizan El trabajo es realizado por los seres humanos Aunque desde hace varios años Con los avances de la tecnología Se han construido máquinas Que desarrollan y facilitan las tareas El uso de máquinas El uso de máquinas facilita el trabajo a las personas Porque disminuye el esfuerzo físico Y al mismo tiempo Permite hacer un mayor número de actividades Imagina por ejemplo Como era hace 100 años Preparar los suelos Y sembrar las tierras ¿No? Y sembrar la tierra, perdón Entonces era todo complicado ¿No? Se necesitaba muchas personas Para poder realizar esta función Ahora La diversidad en el trabajo La industrialización De las actividades económicas Nació a partir del uso de las máquinas En la producción Esto permitió A estandarizar O bueno Una estandarización Y masificación De objetos Antes Del uso de las máquinas Las personas se ocupaban De hacer todas las actividades Para elaborar un producto Como las actividades Eran realizadas por diferentes personas Los productos finales Presentaban diferencias Y no era posible Producir muchas unidades Del mismo objeto La aparición de la máquina Reemplazó el trabajo De las personas Y disminuyó el número de empleados Así se generó el oficio De operar las máquinas Que requería habilidades específicas Por parte del personal De empresas Razón por la cual Se vio la importancia De impartir A los trabajadores Mayores Conocimientos La gente ya debería Especializarse No estudiar Para poder desarrollar Determinada función Ahora La calificación De los trabajadores Corresponde al nivel De conocimiento Que tiene una persona Para desarrollar Un trabajo Si bien Todos los trabajadores Deben tener Un nivel mínimo De conocimiento Sobre las actividades Que desarrollan Hay cosas En las que se requieren Conocimientos Más específicos Estas diferencias De conocimiento Entre los trabajadores Permite agruparlos En calificados Y no calificados Vamos a ver Entonces Los trabajadores Calificados Son aquellos Que tienen Conocimientos Específicos Que no pueden ser Utilizados En otras labores También son conocidos Como empleados Profesionales O técnicos En este grupo Están Los ingenieros Médicos Economistas Bacteriólogos Enfermeras Profesores Entre otros Todos tienen En común Que debido A su nivel De formación No pueden hacer Otro tipo De trabajo Calificado Porque tendrían Que recibir Una nueva Información Académica Lo cual Les tomaría Mucho tiempo Ahora En el caso De los trabajadores No calificados Son aquellos Que aunque requieren De habilidades Específicas No necesitan De una Información Académica Este tipo De trabajadores Pueden moverse De un trabajo A otro Sin dificultad Porque las habilidades Requeridas Se aprenden En poco tiempo Por ejemplo Un obrero Requiere de habilidades Específicas Como la fuerza Física En este Tipo De trabajo La formación Puede Hacerse En un menor Tiempo Y por lo general Es la misma Empresa La que ofrece La capacitación A sus empleados Hemos podido Hemos podido ver Que el trabajo Es un factor Muy importante Porque nos da Una retribución Económica Y a la vez Hay una gran Diversidad Hoy en día De personas Que trabajan Y dentro Y dentro De esa diversidad Tenemos Los trabajadores Calificados Y los No Calificados Muy bien No olvidemos Que nuestro libro De actividades Lo estamos desarrollando En nuestras clases Virtuales Muchas gracias The leaders of today Tomorrow and forever